¡Hora pues! Hoy, dejamos los estudios de Los Ángeles y nos vamos hacia la ciudad de Corona, a la casa de una superestrella muy famosa y querida por todos. ¡Acompáñanos! Yo nací llorando y hoy, Dios, desde entonces, sigo llorando, sigo llorando. Soy como el ave que va volando, que va volando por un desierto, por un desierto. Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso. Buscando dicha, buscando dicha encontré el ocaso. ¡Hora pues! ¡Y soy pasurita! Yo estoy muy emocionado el día de hoy. Buenas noches, señoras y señores. Estoy en vivo desde Corona, California, en la casa. ¿Qué digo? La casa, la mansión. Un aplauso, por favor, que tenemos público aquí en vivo totalmente. En la casa, la mansión de una estrella que es una leyenda, que es un ícono viviente, que yo la miro desde que yo estaba pequeñito, porque ¿quién no conoce temas precisamente como el macho panzón, la basurita, entre muchas otras? ¿Y quién no ha visto más de 20, 30 películas que ha protagonizado esta gran cantante, actriz, que empezó a cantar desde que era bebé? Que sus primeras palabras fueron cantando precisamente y que tiene una carrera impresionante y que está con nosotros el día de hoy. O más bien, nosotros dejamos los estudios de Visión Latina famosos en el centro de Los Ángeles. Manejamos casi dos horas para llegar a la ciudad de Corona, California, a visitar y entrevistar en exclusiva, en vivo, el día de hoy, programa especial con la señora, señorona Beatriz Adriana. Beatriz Adriana, escucharon bien, por supuesto, que en unos minutitos más va a estar con nosotros. Nos han atendido de maravilla. Gracias de antemano a Yanalte Galván, publicista y manager de Beatriz Adriana en estos momentos, y a la señora Beatriz Adriana, que además son como hermanas, se adoran, se quieren muchísimo. Y bueno, vienen empujando nuevamente la carrera de Beatriz Adriana. David Omar, gracias, porque además tenemos, no, es que tenemos comida. La comida favorita de Beatriz Adriana tenía que ser mexicana, por supuesto. Frijolitos, charros, pollito, arroz mexicano. Bueno, bueno, tenemos de todo para consentir a Beatriz Adriana de DCLA Catering, aquí en Los Ángeles, guacamole, totopitos, agua de horchata con coco, y bueno, o sea, pero aquí lo que importa, más allá de la comida que está deliciosa, es para consentir a la reina, a este ídolo de millones de personas, sin duda alguna, que es Beatriz Adriana. Vean el setup que tenemos, que a nuestro productor ejecutivo Ángel González, junto con toda la producción de Visión Latina Famosos, nos han preparado para esta señorona, Beatriz Adriana, que nos abre las puertas de su casa, y yo creo que, no voy a decir más, simplemente nos vamos a ir en este momento hasta la cabina de Visión Latina Famosos, porque yo quiero regresar en vivo totalmente con ella, con la señora, con la leyenda, con el ícono, Beatriz Adriana, después de esto. ¡Venga! Mira las cosas tal y como son, yo ya no soporto esta situación, según tú te pasas las horas trabajando, pero eres puro cuento, te la pasas tomando, te sientes muy guapo, te sientes galán, pero lo que eres es un pobre algazán, te sientes el rostro, te las comes vivas, mejor deberías de bajar la barriga, te sientas a comer con una cervezota, por eso es que tienes tamaña panzota, no tienes respeto ni amor a tus hijos, no das para el gasto, no hay un sueldo fijo, yo ya no aguanto más una vida así, yo necesito un hombre que me haga feliz. ¡Qué emoción! Ya estoy sentadito, un aplauso para Beatriz Adriana, de Visión Latina Famosos, mi querida Beatriz Adriana, qué gusto de verdad, qué honor, no nada más entrevistarte, platicar contigo, sino que nos abra las puertas de tu casa que está fabulosa en el área de Corona California, Beatriz Adriana, te queremos tanto. Igualmente corazón, ya me convenciste que voy a ver a Beatriz Adriana con esa facilidad de palabra que tienes tan maravillosa, yo ya quiero verla, gracias por estar aquí, gracias a todos los que están aquí presentes, de todo corazón, es un honor recibirlos en esta su casa, es un verdadero placer, ¡hora pues! Oye mi querida Beatriz Adriana, una artista que tiene años, décadas, sin duda alguna, y que ha traslido generaciones, porque tú naciste cantando prácticamente Beatriz. Pues yo creo que sí, porque no me acuerdo haber dicho palabras, sino cantar, o sea, mi mamá decía que yo cuando nací, que en lugar de llorar dije, yo sé bien que estoy afuera, y saqué la cabecita, y aquí ando dando guerra, pues desde que tengo uso de razón estoy en la música y es mi pasión, es lo máximo, sí. Pero yo podría decir, y quiero que me corrijas a lo largo de la entrevista, profesionalmente, tú empezaste a cantar oficialmente, de alguna manera, desde los cuatro años, mi querida Beatriz, te voy a decir por qué, porque tú andabas nadando en una alberca, en un bañero público en Tijuana, si no me equivoco. Correcto, entonces, cada vez que empezaron a hacer tardeadas, cada vez que empezaban los cinco del norte, yo me salía de nadar y me dejan cantar, me dejan cantar, entonces yo, pues me creía artista, y después no fui a nadar y me fue a contratar el dueño, dijo, vengo a contratar a su hija, y dijo, mi papá, ¿a cuál y para qué la quiere, no? Pues a la Adriana, a la Yanny, porque pues es que la gente busca a la niña mojada, entonces le dijo, yo le puedo pagar diez dolarotes, y así empezó mi trayectoria. Así empezaste a cantar. A cantar con un sueldazo, pero antes yo cantaba en los camiones, ¿ok? Imagínate. No, claro, claro, porque me decía mi hermano, ¿sabes qué? Hay una película de Blue Demon contra el Santo y no tenemos dinero, pues tú para el camión y yo canto. Usted es culpable en el caosco. Dudo conmigo. Oye, y entonces, de esta manera, llegan oportunidades de Beatriz Adriana en un lugar, tengo entendido, en el Flamingo, si no me equivoco, se llamaba este lugar. Fueron muchos lugares. Muchos, primero fue Alberca Selbergel, que todavía existen, que toda la familia son mis amigos hasta la fecha, y después fue Country Club, el Rancho Grande, el Herradero, y hasta que llego a Flamingos. A Flamingos. A Flamingos. Qué barbaridad que nos están ofreciendo. Ay, qué hermosa. Y las deliciosas. Esto es party. Oye, esto es mi querida Beatriz Adriana, espero que no tenga alcohol, porque recuerda que somos vírgenes en alcohol aquí en esta casa. Bueno. O bueno, se va el día de hoy todo, porque estamos con Beatriz Adriana. Oye, yo quiero brindar, primero que nada, porque nos recibes en exclusiva, en Visión Latina Famosos. Pues para mí es un honor que en mi trayectoria artística, ustedes se fijen en mí. Nombre. Tanto que el público, he crecido con una generación de mexicanos, otros nacieron con mi música, y brindaremos por ti. Brindaremos. Como dice mi nueva canción. Eso. Brindaremos todos por ti. Oye, mi querida Beatriz, seguimos platicando, por supuesto. Vente tú, duro conmigo. Esto está delicioso, pero en el Flamingos tuviste la oportunidad de, pues se podría decir, de trabajar siendo una niña tú, según estabas viendo. ¿Cómo no? Con gente de la talla de Marco Antonio Muñiz, por ejemplo. Con los polivoces. Con Luchadilla. Con Luchadilla, imagínate tú. Correcto. Y qué te dejaba a ti como niña trabajar con estas grandes estrellas que ya eran en su momento, ¿no? Pues la verdad era una cosa impresionante porque para mí de niña no captaba quiénes eran, pero yo sabía que eran súper importantes, ¿no? Entonces, con el tiempo me fui dando cuenta que hasta le abrí en el 69 una vez una variedad a don José Alfredo Jiménez. Imagínate. Imagínate, ya cuando supe quién era de don José Alfredo, dije, ay, Dios mío, yo fui. O sea, todo ha sido la divina providencia, ¿no? La divina providencia. ¿Cómo te sale la oportunidad de irte a México que tu mami se va contigo siendo una niña? No sé, ¿tendrías qué? ¿Nueve, diez años ahí? Tenía ya diez años. Diez añitos. Once, once, once años. ¿Te lleva Angélica María? Sí, Angélica María. ¿Esto es cierto? A ver. Es cierto, es la verdad. Es mi hada madrina. Le mando mi corazón, mi cariño y mi gratitud. Tu madera artística, Angélica María. Correcto, aparte siempre fue mi artista predilecta, ¿sí? Correcto, yo siempre quería ir al cine y que veía sus películas de cinco de chocolate y una de fresa y que andaba saltando las neverías. Decía yo, yo voy a hacer películas y voy a hacer como ella y que le abro el show. Ay. Y entonces dije yo, Dios mío, ¿estará contenta o no? Porque había artistas que se enojaban, ¿eh? Claro. O la niña o yo, ching, pues ya me quitaban la chamba. Oye, pero ¿cómo? ¿Le tenían celos a una niña tan bonita y tan tosta? Pues que los niños y más que mueven mucho los ojos y siempre levantan polvo y caen de la boca. Entonces yo levantaba polvo. Y pues tuve dos, tres personas que dije, wow, ni modo, pues que... Pero ella dijo, niña, eres un monstruo. Y volteé y le dije, ¿tan fea estoy? Y me dijo, no, mira cómo tienes a la gente, tienes que ir a México. Le dije, uy, así me han dicho muchos y nunca me han llevado, pues yo te voy a llevar. Y ella fue la que mandó un telegrama a mi madre y a mí para viajar 3,000 kilómetros buscando una oportunidad. De Tijuana a la Ciudad de México. Tres días y dos noches, bien perrón. Que además te quería presentar a Raúl Velasco, tengo entendido. Sí, para que él por primera vez me escuchara y después dijera que si entraba o no entraba. Así fue, en domingo. Correcto. Y fueron, en lugar de tres programas, 64. Gracias a Dios. Imagínate nada más, la niña de 10 años. La niña de 10 años iba por tres programas originales. Bueno, 11 años. Pero en México, en México pasa una tragedia cuando tienes exactamente 12 años, mi querida Beatriz Adriana. 12 años, tu mamita estaba enferma de asma, tenía... Mi mamá tenía asma. Tenía asma. Y fue a inyectarse a la esquina, a la farmacia, y luego llegan de la esquina. Aquí vive una señora que se llama Aida, se está muriendo en la farmacia, córranle. Y ahí voy corriendo junto con mi hermana, la mayor Judith, y con mi hermanito de dos años. Ya la habíamos mandado traer de Tijuana. Y ahí se la lleva mi hermana al hospital, y de ahí ya no regresa del hospital. ¿Por qué la inyección que le pusieron? Tengo entendido. Pues no sé qué fue. Posiblemente fue un choque de medicamentos. Sí. El chiste está en que yo, de tener todo, me quedé huérfana de la noche a la mañana. Pero lo peor fue que mi padre me dijo, vámonos a Tijuana. De regreso. Ya no hay nada que hacer. Tu mamá está muerta. Ay, no. Y le dije, papá, mi mamá tenía la ilusión que si yo llegaba a ser artista, iba a darle libros a mis hermanos. Claro. Pues 11 hijos no había ni para comer, menos para libros, manito. Sí. Entonces, déjame luchar. Yo le voy a dar libros a mis carnales. Me dijo, Beatriz, pero eres una niña, pero no te voy a quedar mal. Sí. Eres una niña, no te voy a quedar mal, padre. Yo voy a ser artista, y vas a ver que voy a sacar adelante los sueños de mi madre, y así fue. Beatriz, ¿tú lloras al recordar esta escena? Pues sí, porque se logró. Se logró. ¿Has hablado con tu mamita después de esto? Me refiero a nivel... Mi padre estuvo muy contento porque vio que siendo la séptima hija me hice cargo de todos los demás hermanos. y en medio de muchos peligros, pero siempre soñé a mi mamá que me decía, no tengas miedo, yo voy a estar contigo. Y entonces esa niña que estaba en una ciudad de la Ciudad de México, 25 millones de habitantes, que me sentía yo pues invadida, sola, mi madre me dijo, no tengas miedo, yo voy a estar contigo. Y mis hermanos estuvieron todos, gracias a Dios, se cumplieron los sueños de mi madre. Amén, amén, Beatriz, amén. Oigan, esta entrevista, esta plática, me estás poniendo la piel chinita, la piel de gallina, como decimos en México. Tu vida es digna de una película, que de eso vamos a hablar más adelante porque sé que tienes ofertas de hacer una bioserie, de hacer un libro, de llevar a cabo una película con toda tu vida. Beatriz, Adriana, en exclusiva, el día de hoy en Visión Latina, famosos. Estamos en su casa en Corona, California, en vivo totalmente. La casa de todos ustedes. No digas porque todos se dejan venir ahorita. Ya, sé que tiene. Porque estamos en vivo, Beatriz. Me encanta el público, a mí me fascina. Entonces, ¿qué dice? Es mi coco. Y en el siguiente segmento voy a dar la dirección para que se vengan todos, ¿eh? Vénganse. Vénganse. Estamos en vivo, Visión Latina, famosos. Que señora, Beatriz, Adriana, te quiero. Te quiero, Beatriz. Aunque vayas contra el viento, cruza el ancho mar, lleva y toma un cofrecito, toma y lleva un cofrecito al amor que ayer fue mío, y hoy no sé de quién será. Mi cariño, mis anhelos, mi pasión, mis sentimientos, mis mejores pensamientos en el cofrecito van. Se los llevas a quien quiero, a cariño, a el ligero, yo esperando aquí me quedo. Me traes muy enamorada y nunca me dices sí y nunca me dices no. Me traes muy descontrolada y es por eso que una flor que se llama Margarita me la paso deslocando para ver si tú me quieres como yo te estoy llamando. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas y después me voy al campo a cortar las margaritas. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas. Y así paso todo el día deslocando Margarita. Es que yo sigo encantado en la casa de Beatriz Adriana en Corona, California. Beatriz Adriana, un placer estar platicando contigo que además estamos disfrutando hablar de toda tu vida, toda tu trayectoria y estamos estancaditos por ahí en los 13, 14 años porque justamente en esa etapa yo hice mi tarea. De verdad. Ya me di cuenta de esa vez todo, ahora sí que dime quién soy yo, manito. Que además soy tu fan, yo desde que era pequeñito, o sea, tú a los 4 años eras artista, pues yo a los 3 años era tu fan. Imagínate tú nada más. ¡Qué maravilla! Y entonces descubrí algo muy bonito que a los 13 años aproximadamente Beatriz Adriana se convierte en la mejor amiga de Joan Sebastián. Joan Sebastián y Beatriz Adriana y que los dos soñaban con ser artistas. Correcto, correcto. Él andaba yendo y viniendo a Juliantla en su camión y yo yendo y viniendo en el metro para mi secundaria. Y qué pasó Greñuda, qué pasó mi flaco y así hasta el último momento de su vida los más grandes amigos, los dos rancheros que cualquiera que los veía decían ya se dieron un beso a él y me decía qué pasó Greñuda, qué pasó flaco, o sea, cuando es auténtica la amistad se queda para siempre aunque tengas fama o la dejes de tener. Exacto. Y así éramos él y yo y tanto que pues yo estuve cuidándoles muchachitos 11 horas que me pidió no me dejes solo me dijo ahora que murió mi hijo este ¿Trigo? No, Sebastián. Y estuvimos el padre Adrián y yo cuidándolo 11 horas ahí dice yo rezo y tú cantas yo rezo y tú cantas entraba y salía la artistiada y nosotros cuidamos a su muchachito y luego dio la santa misa el padre y con celebró y ahí canté también mucho cariño exageradamente el cariño sincero de hermanos de hermanos de grandes amigos de grandes amigos totalmente a los 14 años a los 14 años mi querida Beatriz Adriana te llega tu primer éxito a nivel internacional imagínate siendo un adolescente una chamaquita una niña el macho panzón ¿cómo va el macho panzón? ¿me puedes cantar un poquito? yo ya no aguanto más una vida así yo necesito un hombre que me haga feliz yo no soporto más esta situación yo necesito un hombre no macho panzón ah verdad el macho panzón en Estados Unidos en Estados Unidos fue la que me trajo con visa de trabajo y cuando llego ahí con el migra me dijo ¿y usted qué? le dije ¿qué de qué? imagínate le dije me mexican woman mariachi ¿you know? ajá ajá pues ya traía mi visa de trabajo entonces oh wow y ya me dijo que cantara pues canté y así fue como yo me introduje a Estados Unidos al mercado porque primero pegó en Estados Unidos sí y después pegó en México o sea que fue al revés siempre me ha exportado a Estados Unidos imagínate Estados Unidos es un país que te quiere mucho y yo pues los adoro aquí están todos mis paisas totalmente cuando yo venía decía voy a aprender el inglés y le digo ¿qué pasó? arriba Michoacán pues arriba pues cuál inglés y puro paisa manito exactamente mangos yo encontré una de tus declaraciones que has repetido en algunas entrevistas mi sueño de niña era grabar con el mariachi Vargas por ejemplo correcto después se te hizo realidad o es que yo en Televisa México yo veía a Pepe Martínez tan simpático y tan amable de serio qué lindo ese señor siempre se está riendo tan amable un día cuando si yo llego a ser famosa voy a grabar con ese señor y si me dirigió muchísimos discos Don Pepe Martínez en Paz Descanse aparte que el Vargas con el mariachi sinfónico entonces cuando hacíamos cuando hacíamos convenciones de mariachi decía ellos no acompañaban artistas pero decían a Beatriz Adriana si la acompañamos que no ni no pero imagínate lo máximo se me hizo lo máximo seguiste trabajando la fama te siguió llegando vino la basurita después otro gran éxito ¿correcto? otro gran sabioso ¿cómo va la basurita? soy del mar espuma soy triste lamento yo soy basurita soy basurita que arrastra el viento yo soy la basurita para lo que gusten mandar ¿qué tal la basurita? oye pero además tú siempre sí aplausos soy la basurita Beatriz tú siempre tus gestos algo muy característico de ti esos ojazos cómo los mueves las manos los dedos de verdad todo un personaje de alguna manera bueno los dedos hay mucha gente que piensa que no me conoce que es un tic resulta que cuando yo tenía tres años me subía a los árboles a los pirules y entonces yo siempre medía el sonido de los pajaritos era mi pacman preferido y hasta la fecha así le hago porque estoy midiendo a los músicos mentalmente con mis tentáculos que son eso es esa es la realidad mira no lo sabía no pues ya lo sabemos lo estamos descubriendo oye mi querida Beatriz a los 20 años siendo tan jovencita llega un gran amor a tu vida un ángel a tu vida quedas embarazada y tienes a Leonardo tu primer hijo ¿cómo era Leonardo? ¿qué pasa con Leonardo? ¿qué trae ese niño a tu vida Leonardo? todo porque ser mamá es la experiencia más hermosa y maravillosa del mundo para mí era una responsabilidad de tener a alguien que estaba en mi vientre entonces imagínate para mí era un sueño una ilusión un échale ganas porque mis hijos no comen lágrimas ni mamilas de llanto o sea es una motivación exageradamente grande que me hizo luchar mucho y hasta la fecha digo mis hijos no comen lágrimas ni tampoco mis nietos así es que con permiso ahí les voy yo tengo que echarle ganas porque mientras yo esté viva yo voy a luchar y me voy a morir luchando para que no le falte nada a mi hija a mis nietos y así como no le faltó a mi hijo Leonardo o sea una motivación exageradamente hermosa el ser madre es una bendición preciosa oye Leonardo Dios te lo prestó por así llamarlo 21 años 21 años es lo que vivió Leonardo ¿cómo fue aquella madrugada que recibes una llamada telefónica Beatriz? tremenda yo estaba acostada y me dijeron ¿sabe qué? secuestraron Aquiles ¿en qué parte vivías tú en ese momento? en México en Tijuana en Acosac no yo no vivía en Tijuana yo me fui desde los 11 años ya nunca volví ya nunca volví ahí vivió mi padre mis hermanos entonces yo estaba viviendo en Estado de México Iztapaluca en un campo de golf Acosac y me entra una llamada secuestran Aquiles y su hijo anda con él Aquiles era el mejor amigo de Leonardo sin saber que era el que él tenía secuestrado o sea el mejor amigo Aquiles secuestra a tu hijo Leonardo pues no era el mejor amigo se hacía pasar simplemente se lo había presentado un ahijado mío que lo traje en todas mis caravanas Dios mío que cargó a mi hijo le dio la mamila y después lo vendió vendió a mi hijo con información es el hijo de Beatriz Adriana ay Dios y también de mi hija Beatriz Solís y él recibió dinero Walo Silva Dios lo haya perdonado y yo sentía raro porque sabe tantas cosas yo como mamá y papá siempre cuidé a mis hijos sí la privacidad que no entrara nadie más que no supieran de nadie más porque hacerte la mamá y el padre al mismo tiempo es bien difícil sobre todo que en el medio artístico piensan que uno tiene máquinas de hacer billetes es mentira o sea yo lo que había ganado lo gané con mi esfuerzo y después que pues te pedían una recompensa tengo entendido muy grande ¿no? 800 mil dólares casi el millón de dólares por tu hijo sí claro yo estaba vendiendo todo ¿ok? televisiones todo 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 juntaste el dinero Beatriz no alcancé porque yo traía un teléfono que mi hija que mi hermana me había dado y gracias a Dios y este a ese teléfono dieron conmigo porque yo estaba entre los secuestradores que no me mataron y entonces los de mandaron a los de antisecuestros que me localizaron por ese otro teléfono que lo tuve escondido así no me matan a mí también ay Dios mío Beatriz entonces bueno fue un episodio duro de mi vida yo estuve con la mamá que era secuestradora del otro muchacho o sea estabas en medio de los bandidos de los magos de los magos del cuento y sola sin saber ni donde me tenían por poco y te matan a ti también en todo caso si hubieran querido o sea fue tan grande la misericordia de Dios en el momento que te das cuenta que tu hijo ha sido asesinado este no 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 yo no lo podía creer o sea no es cierto no es mi hijo yo iba levántate vámonos vámonos de aquí tú viste a tu hijo lo vi lo vi claro pero lo vi ya en el velatorio y este y yo quería llevármelo si yo vine por ti vivo o sea no 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 o sea levántate papá levántate vámonos de aquí vamos o sea fue muy duro perdonaste después yo lo sé en un altar en una iglesia en la ciudad de México en la basílica de Guadalupe en la basílica de Guadalupe perdonaste frente al altar a los asesinos de tu hijo Beatriz correcto de donde sacaste esa fuerza de Dios de Dios porque si no se tiene a Dios no puedes hacer nada es una mamá quiere agarrar por el cuello quien sea y duro con él pero pero Dios vive en mí este Dios hizo el milagro me invitaron a cantar la orden de la Virgen de la Merced a la basílica de Guadalupe canté la Ave María y ahí le dije señora mía madre mía no me dejes salir con este odio que me va a carcomer mi vida permíteme sacar esta bus y la saqué perdoné delante de todos a los asesinos de mi hijo y le pasé la justicia a Dios que triste no pero que fuerte y que admirable de tu parte es Dios sin Dios no hubiera podido hacerlo recientemente murió Julián Figueroa hijo de Maribel Guardia como no supe que la escribiste directamente a ella que palabras le dijiste de mamá a mamá de dos ella es una gran mujer yo siempre la he querido muchísimo este ella es una mujer muy entregada a la espiritualidad entonces yo le dije nuestros hijos ya se ganaron en el cielo tarde o temprano a nosotros nos va a tocar irnos y ellos nos van a estar esperando en la verdadera vida en la vida eterna entonces ánimo amiga yo te entiendo lo que vives pero te abrazo con mi dolor y yo sé que nuestros hijos se han ganado la gloria antes que tú y que yo amén en algún momento le reclamaste a Dios algo porque tú eres muy creyente eres muy de Dios a mí me consta en algún momento te enojaste con Dios enojarme no me sentí me sentí porque no me escuchó verdad pero ya después en una oración Dios se manifestó diciendo yo nunca te he dejado sola nunca nunca te he abandonado no te sientas conmigo porque yo te amo y dije quien lo sabe solamente el que sabía que estaba yo sentida con él y de ahí me di cuenta que Dios al mismo tiempo vivió conmigo el dolor y me ayudó a soportarlo mi hijo está en el cielo y al rato lo alcanzo en la verdadera vida en la vida eterna porque lo que Dios te regala en la tierra nunca lo separa el hombre exacto siempre vamos a estar juntos en la eternidad así es mi querida Beatriz Adriana es que tu vida es impresionante es toda una película tenemos que llevarlo al cine una bioserie un libro Beatriz Adriana en exclusiva vamos a un corte comercial y vamos a regresar te vamos a volver a dar una retocadita está bien porque se me van a caer las pestañas la gente la gente percibe la honestidad del corazón tú eres un libro abierto para el público Beatriz siempre lo he sido siempre lo he sido yo no tengo dos caras Beatriz allá y Beatriz aquí es lo mismo no es la misma vamos a un corte comercial en exclusiva desde la casa de Beatriz Adriana regresamos con la señora Ana Beatriz Adriana amaneció nublado esta mañana el sol mermó su luz tal vez sería que no estás a mi lado tal vez sería el smog del autobús esta mañana hacía mucho frío así que tuve que enredarme en tu cabal no porque se acabó el cariño de ayer ni porque con tu adiós hoy me haces padecer no voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días yo voy a recordarte en los bonitos tiempos cuando me querías más no voy a vivir pero de todo de ti yo me voy a buscar seguimos seguimos en vivo con esta leyenda con este ícono con esta estrella a nivel internacional Beatriz Adriana digna representante de lo que es la música mexicana en todo el mundo mi querida Beatriz Adriana gracias a Dios 60 discos grabados si no me equivoco correcto gracias a Dios 60 discos grabados 47 películas Beatriz pues un poquito menos un poquito menos si porque no acepté acepté todas las películas que me que me mandaban porque no eran familiares y yo siempre he sido muy familiar exacto tienes una imagen muy de la familia correcto porque empezaste desde niña y por mis principios claro tus valores mis valores exactamente nunca he tenido que cambiar para llegar a ser artista más de 15 millones de discos vendidos un poquito más un poquito más no no dinos la verdad cuánto un muchito más un muchito más un muchito más bueno estos datos me pasaron pero un muchote más porque son millones y millones de discos vendidos los que tiene mi querida Beatriz Adriana así es en este momento estás sacando nuevo material discográfico nuevos videos platícame un poquito de lo actual y ahorita regreso con tu hija Beatriz y tus nietos hay una canción de José Luis Perales que me encanta que me encanta es una canción muy motivacional que dice pues no te deprimas ante cualquier situación échale para adelante si te han abandonado que tiene tú eres el importante no llores échale ganas que muchos quisieran tu cariño y desgraciadamente cuando cuando estuviste bien y querían sacar un beneficio tuyo te lo dieron pero después ¿dónde están? entonces es olvídate de ellos ¿no? todos los días nace un sol y vuelven las gaviotas a volar y toda la tristeza después de la tristeza nacerá la dicha pero es una canción que dice no te deprimas tú eres el importante esa canción me encanta me encanta ¿cómo se llama la canción? Brindaremos por ti Brindaremos por ti oye Beatriz esta canción la has grabado ya y está en las plataformas la acabo de grabar sí la acabo de producir inclusive con Janante Galván y la acabo de poner en todas las plataformas es una canción que todo mundo necesitamos escuchar totalmente el adolescente que lo ha dejado su novia y que a veces se va al suicidio el enfermo que ha sido abandonado y que por la enfermedad piensa que tiene la culpa cuando es totalmente diferente es una canción que dice échale ganas el importante eres tú y malo por ellos que enseñaron pues lo que son pero acuérdate que todos los días sale un sol y que vuelven las gaviotas a volar y que tú eres el importante lo demás es lo de menos y que también estás retomando tus éxitos como la basurita como el macho panzón y que has grabado y que has grabado nuevos videos tengo entendido con estos temas sí porque siempre he pensado que los éxitos no son míos son del público porque ellos son los que los cantan en los karaoke los cantan en las bandas los cantan en las fiestas entonces ahí van integrados nuevos arreglos y todas las voces del público entonces estamos a punto de pues ya sacar a la luz videoclips donde participó el público que es el que ha hecho éxito y mis canciones que son las de ellos pero además Beatriz eres muy querida eres muy admirada eres muy aplaudida y no pasas de moda has traspasado de generación en generación o sea es desde la abuelita desde la tía la mamá el sobrino el hijo al ahijado el perrito y el gatito todo gracias a Dios pero sabes que es la autenticidad exacto o sea detrás de mí no hay otra Beatriz la misma que estaba hace rato ahí sentada la que está aquí y la que se sube el escenario es la misma cuando tú eres auténtica pues eso tiene tiene un valor para la gente y yo les doy gracias porque me han querido desde sus abuelitas desde sus de sus esposos que ellos son mis novios y sus mujeres las primeras me lo cuidan y todo o sea la autenticidad es lo máximo y gracias a Dios nunca he tenido que cambiar siempre he sido auténtica digo lo que no me gusta y lo que no me gusta pues también me hago un lado pero soy auténtica y eso totalmente eso no tiene vuelta de hoja oye uno de tus grandes tesoros al igual que Leonardo Betty tu hija Beatriz tu hija tu chiquilla bonita mi chiquilla bonita tu chiquilla bonita trabajadora nada más no poder cállate esta mujer hasta de mesera fue que mis respetos a todas las meseras del mundo claro llegó con sus manitas hinchadas pero a regalarme 78 dólares que eran sus propinas una niña una niña que se esfuerza que se esfuerza por ella y ahora por mis nietos y siempre una excelente hija que amo y que estoy tan orgullosa de su humildad y que no le importa trabajar en lo que sea con tal de sacar adelante la casta y esa es mi hija yo la formé imagínate que tú has dicho públicamente que tú tienes a la mejor de las hijas correcto ¿verdad? tus nietos mi nieto lo máximo mi Leonardo que cumplió o sea que nació el día del cumpleaños de mi hijo el mismo día o sea el 24 de agosto nace mi nieto el mismo día que nace mi hijo entonces aparte de ir al panteón hay que ir a hacerle desde chiquito la piñata y ahorita ya tiene 15 años tiene 16 mi nieta preciosa que tiene 5 años yo soy una abuelita que amo a mis nietos y a mucha honra ¿los consientes mucho? oh sí oh sí yo le digo a mi nieto mira si te salgo tu mamá tú me dices o qué porque yo doy pao pao tú tita sí pues ella es mi hija entonces como ella es tu mamá las mamás hacemos pao pao y luego me dice ¿sabes qué tita? mi mamá me vio feo a ver si me las hurto a ver si oye Beatriz tú tienes un sueño de alguna manera que no te quieres ir de este mundo sin hacer la película de tu vida y en esta película de tu vida la protagonista podría ser tu propia hija Betty correcto sí y la niña podría ser mi nieta imagínate es una historia es una historia maravillosa donde siempre Dios ha estado presente Dios ¿cuentrías algo tu Beatriz en tu digo porque hay capítulos no sé yo traté de investigar todo pero por ejemplo te gustaría borrarías algo de tu vida si pudieras regresar el tiempo atrás quitarías a alguien de tu vida en general pues sinceramente este yo quitaría mi ingenuidad mi ingenuidad porque por ingenua me escogieron y se llevaron todo de mí y al final de todo dices tú como con los sentimientos también comercian y hacen esto o sea yo quitaría el que yo no soy mala y como no soy mala pienso que nadie hace daño pero la falta de de malicia de malicia fue la que hizo que me llevaran hasta el caos y eso la verdad la bondad le llaman tontera mensera como tú quieras y yo un día le dije adiós al padre Adrián yo soy la más mensa de este mundo cuando me muera voy a tener aquí una lápida que diga aquí murió la más mensa y sabes que me dijo no porque todo se lo has dejado en las manos de Dios sí pero mientras peras o manzanas yo no tenía la malicia para captar que me hayan medido eso sí quitaría el haber tenido que fue alguna persona algún amor tal vez sin decir nombres verdad sin decir nombres el innombrable el innombrable ustedes saben son muy inteligentes ya saben quién es oye oye antes de irme al corte comercial esta frase que cuando yo la escuché de tu boca en alguna entrevista que diste de rodillas todos los días le das gracias a Dios por todo lo que te da y por todo lo que te quita correcto de rodillas todos los días todos los días yo estuve muerta clínicamente en el 91 por una peritonitis correcto estuve muerta para que me haces de tu vida vi a mi madre a mi padre y me fui y este y cuando menos pensé ya estaba de regreso en una habitación el doctor me dijo no puedo creer que usted esté aquí yo menos porque yo ya había estado con mis padres desde entonces desde el 91 a la fecha Beatriz Adriana todos los días le da gracias a Dios por un día más de vida y con esto con esto me voy a un corte comercial Beatriz me encanta de verdad vamos a un corte y regreso con la última parte de la entrevista en exclusiva en casa en vivo totalmente de la señora Beatriz Adriana yo regreso ahora pues ahora pues soy del mar espuma soy triste lamento yo soy basurita soy basurita que arrastra el viento cuando vine al mundo yo nací llorando y hoy Dios desde entonces sigo llorando sigo llorando ahora pues soy del mar espuma soy triste lamento yo soy basurita soy basurita que arrastra el viento cuando vine al mundo yo nací llorando y hoy Dios desde entonces sigo llorando sigo llorando soy como el amor ha sido uno de los días más bonitos para mí en Visión Latina famosos de verdad y para todo el público que nos está viendo en casita Beatriz Adriana que me hayas recibido y que nos hayas recibido no a mí a toda la gente que está detrás de la cámara en tu casa que es tan bonita tu casa y que siente una energía tan linda porque Dios vive en esta casa correcto soy una mujer consagrada a Dios bienvenidos yo amo a mis fans y les agradezco porque yo sueñé ser artista pero si no hubiera sido posible el cariño y el apoyo de ustedes nunca lo hubiera logrado gracias a Dios ya ustedes logré mi sueño y gracias por estar aquí queremos verte en vivo el público el público te está pidiendo en vivo el 19 de agosto en San José en San José California y ahí voy a estar cantando a todos con banda con mariachi con todos y ahí ando del tingo al tango y que contacten me imagino a Yanalte Galván la manager la publicista Yanalte Galván sigan a las redes sociales por favor y a Beatriz Adriana directamente y que te contraten porque toda la gente queremos verte en vivo totalmente Beatriz tienes mucho para dar todavía no no claro y además sabes que tengo mi corazón y mi cariño y la música o sea que gracias a Dios voy a estar siempre con todos ustedes hasta que Dios diga tantan y ahorita no quiero faltan como 200 años para que tantan faltan como 200 años para que tantan oye gracias que tal la comida que te hemos traído no 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 fuera dieta fuera dieta por favor bye dieta la comida la Villa Café DCLA Katherine la Villa Café que está David y Omar muchísimas gracias en este momento estamos viendo y están apareciendo sus redes sociales ahí en la pantalla en los televisores no es que la comida que se te antoja Beatriz todo todo bailaremos un vals tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol cantaremos al sol dar una vieja guitarra y tomaré por todos ustedes porque no llegaron y además nos dejaron guapísimos el día de hoy Rubi Vargas en Instagram de Rubi Vargas que aparece la mejor maquillista de todas en el sur de California la maquillista de las estrellas mi querida Rubi Vargas oye ella maquilla pura celebridad a nivel internacional como Beatriz Adriana Amanda Miguel Alicia Machado entre otras y bueno también Araceli Casillas Araceli Casillas que también la pueden seguir en las redes sociales y por ahí va a aparecer Araceli que se encargó de mí espero haberme visto muy guapito ahí en la televisión chulo que bonito por supuesto oye y también quiero agradecerle a las flores fresia flowers and events aquí aquí tenemos ay mira nada más este es para ti este es para ti mi querida Beatriz hicieron un party un party total y absolutamente hermoso dijeron vamos a llegar ahí con unos muebles y todo pero este es un party ok que ya nos dijo Beatriz que nos podemos quedar hasta la madrugada aquí todos los que estamos en su casa y vamos a hacer fiesta los globos oye los globos MP Globos MP Globos y que aparece en redes sociales en este momento MP Globos para todos sus eventos para todas sus fiestas para todo lo que quieran ustedes organizar y hacer que se vea muy bonita la decoración MP Globos por supuesto oye y los muebles los muebles el lunch party rentals ahí están los muebles donde estábamos sentados justamente hombre esto es un party llegaron con muebles con flores con comida no hombre me siento feliz por supuesto por supuesto y que es muchas gracias el pastel el pastel no sabes que pastel tan bonito traíamos lo vi en foto se nos cayó en la camioneta me deben otro me deben otro me deben otro no sabes que para rescatamos una parte no lo podemos mostrar en televisión porque quedó todo así verdad pero no lo vamos a comer Beatriz Adriana muchas gracias te quiero tanto de verdad seguimos cantando algo lo que tú quieras cantando lo que tú quieras bailaremos un bals tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol cantaremos el son de una vieja guitarra brindaremos por ti brindaremos por él porque le vaya bien y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por su amor hoy dejamos los estudios de los ángeles y nos vamos hacia la ciudad de corona a la casa de una superestrella muy famosa y querida por todos acompáñanos soy basurita soy basurita que arrastra el viento cuando vine al mundo yo nací llorando y hoy Dios desde entonces sigo llorando sigo llorando soy como el ave que va volando que va volando por un desierto por un desierto buscando oriente encontré el ocaso encontré el ocaso ayúdajs